Hace sólo 15 años la histórica ciudad de Malmö se derrumbaba bajo una herencia industrial de otrora. La decadencia, la agonía de sus industrias y la violencia en las calles le dio a la tercera ciudad más grande de Suecia su apodo de Pequeña Chicago. Teníamos la tasa de desempleo más alta de Suecia, cerca del 22% de los trabajadores estaban desempleados. Al mismo tiempo, la mayoría de nuestras industrias habían cerrado y nosotros no sabíamos a dónde ir. Malmö dejó morir las viejas industrias y comenzó a reconstruir su ciudad, esta vez ecológica y sustentable. Fundó una universidad y atrajo empresas de alta tecnología con los edificios más eficientes del mundo en materia de energía. Ahora el desempleo aquí está por debajo del 3.5%. Esta es la perla de Malmö. El puerto se convirtió en un pueblo ecológico. La poca energía que se utiliza aquí viene del viento y del sol, el agua es reciclada y el transporte no contamina. Los arquitectos dicen que la gente no vive aquí sólo para tener la conciencia limpia. Decidieron vivir aquí debido a la cercanía del mar y a la ciudad de Dieval de Malmö. En realidad consideran la sustentabilidad como una ventaja extra. Este es el punto fuerte para las ventas. Aquí se puede disfrutar de la vida y ser ecológico todo al mismo tiempo. Un mensaje valioso a la hora de una decisión. El problema que tenemos actualmente somos nosotros mismos. Lo que hay que hacer es parar de escribir programas y estrategias y usar las palabras exactas. Comienza la acción. Tenemos que empezar a actuar. Donde solía haber una enorme grúa ahora está el Torso Giratorio, una torre completamente abastecida por energía renovable y un símbolo de que para el futuro ecológico de Malmö el límite es el cielo.